Let's go, guys Ok, ok No, hablan tampoco Ah, sí que hablan, toma Escudo, toma Voy Coming, coming, I'm coming Hostia Me quedaría a intentar matarlo, pero claro Como tengo que sacar el arma y tarda 8 minutos En sacar el arma, pues me pone fino Fino, fino, es lo que es ¿Qué hace pegando un puñetazo, mi compañero? A uno, a uno literalmente No, detrás, detrás, detrás Que buena Volando, mi compañero Swap yo, swap yo A tú, vale, a tú Bueno Vale, nuestro Seer de nuevo está completamente en paned Pero la otra se la ha marcado, eh No entiendo por qué la gente se pilla el Seer, tío Acaba de tirar la Q sin querer Nada, este es nuevo, simplemente, ¿no? Bueno, nivel 190 El nivel 190 no está mal, ¿eh? Tan nuevo no es, no sé No sé qué le pasa Está nervioso Vamos a pillarnos esto porque está para craftear la mandanga máxima Necesitamos la mandanga máxima Me sobran 25 para Para dos de balas de pesadas Seguramente O para alguna bat No, me tengo que hacer balas, tío Van a caer balas, yo creo No habrá bats Se puede tener todo en la vida Pero la por dos y lo otro Sí que tiene que caer Eso es prioridad One Priority one Nice rampart la ha hecho muy bien Mi rampart la ha marcado, tío ¿Qué level es la rampart? 500 mandangas Se nota, tío Ha matado uno Lo ha rematado para hacerse swap Luego ha venido a hacerse swap aquí O sea que All fucking good Me gusta, me gusta Uno empanado y uno espabilado La media es Bien Así que ganamos Son amigos entre ellos, ¿no? Me gusta, me gusta Pegados de hostias Venga Espabilale un poquito Sí, espabilale Pégale Que tiene que espabilar Vamos a por el drop Vamos a por el dropiño Va, 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 va No vienen mis compis ¿Por qué? ¿No queréis pillar el drop? Yo pillaría el dropiño Lo han visto solo One team is landing on me My bad Because I want the drop Why are you there? No me vaciles Esa que te meto una hostia Arriba, chicos ¿Cómo que where are they? ¿Pero qué es esa Q? Madre mía ¿Está hablando él? No sé si está hablando él O el otro Esto es una mierda Vale La ulti Pero no sé ¿Qué está haciendo? El otro Se puede morir, ¿eh? ¿Te ayudo? Ya sé que están crack Pero El problema es que tu amigo No hace nada, tío La veo Me la va a meter Ok, ahí me tengo que tirar otra pila ¿Viene? ¿Tengo que recargar? Hostia, está lejos Creo que está la cerca Ahora habré estudiado Primero quiero resucitar a la otra La verdad Quiero resucitar primero a tu amiga Que es la que sabe jugar Hostia, vale Que se moría I didn't know you were dying My bad Quería resucitar primero a ella Porque no me fío de él Pero no se ve que se moría, tío Os voy a decir una cosa Me cunde, ¿eh? Me cunde Esto, esto Sabiendo que ahora mismo Acaba de llegar una party Me cunde, tío Porque si no Estaría jugando con el Seed Y el Seed hubiera muerto, ¿eh? Instantáneo Mi compañera no moría O sea, ahora mismo tendría Al Seed vivo y a la otra muerta Que ha venido una party instantáneo Si no llega a venir una party instantáneo Sí que hubiera sido una putada No me fijaba que se estaba muriendo Pero sabiendo que ha venido Una party instantáneo No me daba tiempo A hacer dos reses Con lo cual He hecho bien resucitar A la, a la, a la A la que sabe jugar O al que sabe jugar Ha sido Ha sido un poco feo Pero para el bien del equipo Lo he hecho bien Aunque lo he hecho bien Sin darme cuenta Realmente, porque O sea, mi objetivo no era Que el otro se muriera Pero no me daba tiempo dos reses Con lo cual Era uno o el otro Y le he hecho a ella Porque sé que ella sabe jugar Y el otro no Y por lo menos, mira Está vivo, ¿ves? Instantáneo El otro se hubiera muerto Pero vamos 100% Qué bien me ha salido, chaval Estuvo bien hecho Estuvo mal hecho en el momento Porque claro Yo quería resucitar primero a esta Porque O sea, qué susto Porque esta sabe jugar Y el otro no Pero teniendo en cuenta Que el otro se estaba desangrando Tenía que hacerle res primero al otro O sea, estuvo mal hecho Por mi parte Pero una vez Hemos visto que ha llegado Otra parte instantáneamente Y que no podía hacer dos reses Entonces ha estado bien hecho Use your eye, dice Si te voy a hacer res a ti Si te voy a hacer res a ti Que eres Sir Y no te enteras de nada Ni de dónde te viene Y eso que tienes una pasiva Para verlo A ver, a mí me sabe mal por él Porque se habrá sentido mal Pero es que es por el bien del equipo, tío O sea, tienes que ser consciente de algo Tu amiga o tu amigo Es 40 veces mejor que tú Si tengo que resucitar a uno de los dos Va a ser a ella O a él Se ha vuelto a morir Si es que no se enteraron Y por eso, amigo mío Es por lo que no te he hecho res antes Porque no sabes jugar Y no me vales de nada, cabrón No le voy a decir nada Porque no quiero que se sienta mal Pero le diría ¿Ves? ¿Me entiendes ahora? Le diría ¿Lo entiendes ahora? O te lo tengo que explicar de otra manera Pero no le voy a decir nada Porque no quiero que se sienta mal Pero es un paquete que flipas O sea, a mí el res tiene que ser el bueno Tú después Tú después y si eso Que se trata de ganar No de carrilearte Estás bien cogiendo reputación Con el suelo de momento Vale, vamos A hacerle res otra vez a tu coleguita Let's fucking go Let's fucking go Qué putada Que había otro al lado ¿Se lo come? ¿Se lo come? ¿Se lo come? ¿Sí? ¿25? Qué buena Nada, yo con este tío No sé si es un tío o una tía Porque o es un niño pequeño O es una chica Porque tiene la voz así aguda Y no me ha quedado claro Pero yo con este voy volando, tío Con el otro ya te digo yo Que no estaríamos haciendo esto Y la otra ahora mismo estaría muerta Si no... Bueno, de hecho estaríamos todos muertos Porque me hubiera quedado solo Y me hubiera matado esa parte de dos Que había ahí O sea que todo está on point Está todo on point Ha sido un poco feo por mi parte Pero todo on point Se ha asomado Ay, se ha asomado Es una verdad Está resumitando ahí, tíos Me he aturdido yo Nooo Yo, con tu permiso Me meto aquí Enséñales a jugar Enséñales, enséñales Con tu Seila Mételes una mandanga ahí Un team entero aquí dentro Y otro team fuera No te mueras, amigas Te necesito, eh Bueno, otra parte más Ganado el squad Joder, hermano Lo que faltaba ya Una squad más Ahora falta que venga una squad por aquí Y ya pues ripin, peperoni, supongo Podemos volar, si eso, eh Sí, usamos el gravity Y ya sigo Bueno, aún tengo 3 bats ¿Es una tontería? ¿Cuántas bats tenía? Tenía un montón, ¿no? Uy, qué bien Amigo, pero no vayas a fight tú solo, ¿no? ¿Ah, estás tú sola? Hasbuya, mata a Hasbuya Qué guapo, tío Porque así puede pillar este loot Si consigo hacerle res Este pilla loot ahora Qué miedo, tío Me ha sabido mal cuando me ha dicho Why, why, por qué Me ha sabido mal ahora Y le he visto muriendo Pero he visto, lo he visto Eh... Yes No lo sé ¿Dónde ha matado a este tío aún, la tía? Where is the box? ¿Hay o no? No lo entiendo Él ha matado a una tía No lo sé Qué raro Si no hay caja es porque esa tía no tenía nada de loot Pero no creo, ¿no? Qué raro, ¿no? La caja esa Es que no le he visto dónde se ha muerto Entonces no sé dónde No sé dónde tal Tienes cosas, tío No sé Algo es algo Gente La cube básicamente era para ver si había más de uno He visto que solo hay uno ahí, por lo menos Así que yo creo que es un tío solo Míralo Tonto, qué es tonto Hasta arriba Yo no la quiero ¿La queréis vosotros? Que alguien la pille Nice Quedan absolutamente tres partiditas O sea, tres partiditas Campeando zona De casa Como no podía ser de otra manera Estoy en medio, tío Anda, qué Habría que pillarle a esa casa Tío ¿Por qué no te callas? O sea, no entiendo Me está diciendo lo que tengo que hacer a mí, ¿sabes? Estoy a nada de mutearte, amigo Habrá que dispararles para que se les gastan Curas, ¿no? Esas cosas Stop trying to fight people Lo dice el chaval Que se ha ido ahí a pusear a tres No entiendo Estos dos Son completamente imbéciles O me están vacilando, tío No voy a dejar de disparar Porque tú quieras No dispares tú A mí que me cuentas Amigo Stop fighting the people Let them fight Don't fight with the people ¿Qué haces? Fightando a la people, tío ¿Cómo se te ha ocurrido apretar el gati? Me va a decir a mí ahora Lo que te puedo hacer, ¿sabes? ¡Ah! Lo que no sé es dónde vamos a ir No Hay que pillar la casa Está por la parte de abajo Let's go to the house Bad Low ground Meteros, 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 meteros Ah, aquí adentro hay otro equipo Pues eso sería una cagada Por la parte Buena Q, Primi Hmm, eso es una putada gorda, ¿eh? Wow No sé quién es Cagada por mi parte, ¿eh? Pero claro, es que ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? No sabía dónde ir Uff No sabía dónde ir, tíos Yo creo que lo mejor era Intentar entrar aquí Pero claro Ahí va El plan era venir aquí abajo, tíos Sin más No me toques la pilila, tío Pesado que es O sea, él me ha pingueado ahí Fuera de zona ¿Para qué vamos a ir ahí? Tengo uno al lado, ¿eh? Arriba, creo ¿Puedo quitar el chat? Se los voy a mutear, tío Es que ahora igual me hablan Y yo quiero estar concentrado Por fin No me mareo Es que aún quedan tres pelotones, tío Paciencia No, no, qué putada A través del humo del caustico Si no miras, no ocurre Si no miras, no ocurre ¿Quién es? Ay, puto ca... Puto pollas este Como se llame ¿Qué está haciendo la autorres? ¡Pollas! O say thanks O me comes la banana Una de dos O sea, o say thanks O me comes la banana O sea, o dice thanks O me comes la banana Que mira tu compañero Tu amiguito